Los resultados que están dejando medidas de seguridad como el plan control territorial y sus cercos militares, así como el régimen de excepción, no solo están impactando a El Salvador, también son evidentes en la región y ahora los peruanos buscan estudiar el modelo implementado. A Perú nos llegaban muchas noticias a raíz del gobierno del presidente Nayib Bukele en temas que para nosotros son de nuestro interés, como el tema de seguridad, porque qué es lo que pasa, para aplicar lo que ha hecho el presidente Bukele acá y haberlo hecho en un corto tiempo, a ver, partamos de analizar el problema, era un problema que ya llevaba cerca de 30 años, acá entiendo por los resultados y por lo que yo estoy viviendo que ha habido resultados muy favorables. Iriarte destacó que no solo las estrategias de seguridad son analizadas por los peruanos, sino también el incremento de la oferta turística en el país, que el año pasado dejó más de 2.5 millones de visitas, lo que se traduce a 2.600 millones en divisas. Entiendo que el presidente está promocionando mucho el tema de turismo, que eso es generador de divisas, que gente venga acá a El Salvador a conocer las maravillas que ustedes tienen, las maravillas geográficas, su gastronomía, su cultura, que es muy rica y la verdad que es muy cordial con el visitante. Eso es un pilar, por ejemplo, importante. Por otro lado, Perú vive una crisis política desde que el expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado, disolviera el Congreso e instaurara un gobierno de excepción, después que los legisladores analizaran una moción de vacancia en su contra. Esta situación precipitó las protestas y el caos. Ahora, la población ha perdido la confianza en el Estado, según señala Iriarte. ¿Cuál cree usted que es la institución más desprestigiada? Tristemente aparecen los principales poderes del Estado y he venido acá no solamente para analizar esa parte, sino para buscar soluciones a eso. Pero, presidente Nayib Bukele, nosotros, yo traigo un mensaje especial del Perú, del sector privado del Perú, que sigue lo que usted está haciendo y nos genera muchísimo interés. El documental sobre el aumento de la seguridad en El Salvador saldrá a la luz en las próximas semanas en Perú y estará disponible a través de todas las plataformas digitales. Karen Méndez, Telenoticias 21.